Fray, muy buenos días, qué alegría poder estar contigo en este espacio, en este encuentro y un saludo especial a todos los amigos de La Puerta de Al Lado. Este es un nuevo espacio que tenemos y nuestra primera entrevista la tendremos hoy, en el cual buscaremos encontrar esos testimonios del amor de Dios, de los encuentros que Dios tiene con nosotros, porque Dios siempre está tocando la puerta, llamando la puerta y toca que nosotros demos el espacio para abrir la puerta y dejarnos encontrar por él. Por eso qué alegría estar hoy con Fray Nelson, porque ustedes no lo saben, pero desde que yo estudié en el colegio, cuando yo estaba terminando mi colegio, mi mamá a nosotros cuando nos alistábamos, yo tengo un hermano, y mi mamá siempre nos ponía las predicaciones de Fray Nelson a las 5 de la mañana para alistarnos al colegio, nos ponía la gracia que tú ibas subiendo, porque eso fue al inicio de cuando Fray Nelson empezó a subir sus predicaciones a YouTube y así nosotros nos fuimos alimentando como familia. Entonces a Fray yo lo tengo muy familiar, porque desde el inicio de las dudas de fe, cuando empezaba en el colegio las dudas, pues la palabra de Dios por medio de las gracias que tú hacías, Fray nos iba alimentando, entonces que sea el espacio para agradecerte, porque has estado desde esa maduración de mi fe. Entonces pues qué alegría hoy estar contigo, Fray. Muchas gracias Valentina y un saludo a todos los amigos de la puerta de al lado. Fray, pues que sea un espacio muy ameno, este va a ser un espacio un poquito más charladito para conocer más de la obra que Dios ha hecho en ti. Y por eso quiero empezar con la primera pregunta, ¿quién es Fray Nelson Medina? Bueno, soy colombiano, soy hijo de una familia, gracias a Dios, católica. Nosotros fuimos cuatro hermanos, soy el tercero de cuatro hijos, todos varones. Entonces, siempre decimos, faltó la niña, faltó la hermanita. Una familia, diría yo, tranquila, una familia unida por el amor, ciertamente, y una familia en la que había siempre espacio para la amistad con la parroquia, con los sacerdotes. Yo pienso que ahí están indudablemente las primeras semillas para una posible vocación, que fue lo que Dios quiso para mí. Perfecto, Fray, yo creo que ahorita nos vamos a meter un poquito más en tu historia familiar, pero en el día de hoy, cuando no veo a Fray Nelson y la obra que tú haces, ¿tú cuál sientes que en este momento es la misión que Dios ha puesto en ti? Yo me identifico muy profundamente con el carisma de mi comunidad, yo soy dominico. El nombre oficial de nosotros los dominicos es Orden de Predicadores, y precisamente, yo creo que esa es la palabra que a mí me envuelve, me convence. Un fraile predicador, un fraile sacerdote predicador, creo que eso es lo que yo soy. Fray, qué belleza, y yo quisiera que nos contaras un poco más acerca de tu familia. Tengo el honor de haber conocido a tus papás, que tengo en el corazón, y le pedimos a Dios por su alma. Pero cuéntanos un poco más de cómo creces en un ambiente familiar, la fe estaba, no estaba, y cómo crees que ese ambiente fue modelando quién eres hoy. La fe estaba, gracias a Dios, de maneras distintas, como en muchos otros hogares, yo creo que hay que destacar el papel de la mamá. La mamá es bien importante, y mi mamá sobre todo hizo presencia de dos maneras, una que yo vi toda la vida, y otra que vi sobre todo hacia el final de la vida de ella. La de toda la vida es la constancia en la oración. Yo diría que mi mamá fue una mujer perseverante en la oración, no solamente en la Santa Misa o el Rosario, sino también muchas otras devociones, y también una mujer muy cercana a los grupos de oración. Entonces, ese testimonio indudablemente le llega a uno al corazón. Y el otro aspecto de mamá que yo creo que me impactó mucho, fue ver su capacidad de servicio, no tanto, llamémoslo así, en público, no era una persona que le gustara hablar en público, pero sí tenía un don de consejo muy importante, de manera que a través de su palabra, su manera de escuchar, de dar una palabra justa, yo sé que el Señor hizo cosas muy bellas, por ejemplo, rescatando matrimonios, levantando el ánimo en personas que estaban decaídas, entonces esa labor de consejería también fue muy importante. Además, mi madre tenía un sentido muy profundo sobre la verdad, sobre la doctrina. No era docente, no era una persona que hablara de una manera, llamémoslo así, sistemática, teórica, tal vez como un profesor, pero sí era una persona que tenía un oído muy educado para la fe, de manera que yo le escuché testimonio, por ejemplo, ella decía, estuve hablando de su propia juventud, ella decía, estuvimos en misa en tal parte, oímos a tal sacerdote y dice, yo desde que lo oí supe, hay algo mal con este sacerdote. Es decir, era una persona que tenía como ese sentido de la fe. Con respecto a mi padre, pues también hay un impacto grande en cada uno de nosotros. Mi padre era un enamorado de la palabra, en el sentido de que le gustaba la oratoria, le gustaba expresarse bien, y yo creo que eso lo heredamos nosotros los hijos. Me atrevo a pensar que de un modo especial eso caló dentro de mí. Una persona que amaba el estudio, lo cual es un ingrediente muy importante dentro de esta comunidad. Una persona que tuvo que ver su vida atravesando dificultades, recibió propuestas injustas y deshonestas en su trabajo, él se movía en el mundo de las leyes, y del derecho, y de ser juez, y este tipo de cosas. Recibió propuestas deshonestas y resistió con mucha interesa. O sea, nos dio un testimonio de integridad, y de honestidad y de fidelidad en el hogar, que eso también cala mucho. Sin embargo, debo decir que, pues es un hogar que, como todos los hogares, también tenía sus imperfecciones. Sobre todo, yo echo de menos, ya mirando en perspectiva, ese impulso misionero, por ejemplo, compartir la fe más allá de los límites de la familia, eso no estaba mucho. La caridad, la misericordia con los pobres era algo, sí estaba, pero era algo muy pequeño realmente. De nuevo, un poquito concentrados como únicamente en nosotros. Nos dieron bases muy firmes, hicimos un camino que yo creo que agradeceré durante toda mi vida, pero pues indudablemente faltaba más. Es decir, cuando uno piensa lo que es el Evangelio, uno siempre descubre que faltaba más. En todo caso, mi gratitud infinita, ya mis padres, como tú mencionaste, ambos murieron, pero mi gratitud infinita a Dios por lo que ellos hicieron con nosotros. Fray, qué lindo esto que nos cuentas y yo rescato lo que nos dices de lo que ves que tomas de tu papá en el tema de la oratoria. Y voy a hacerte una pregunta que siempre hace mi mamá cuando conoce a una persona y es, ¿en tu ADN qué sientes que tienes de tu mamá y qué sientes que tienes de tu papá? No físicamente, sino en tu forma de ser, ¿en quién eres tú? Sí, qué pregunta, ¿no? Qué pregunta, no me la habían hecho nunca. Me tomas un poco por sorpresa. Me queda más fácil ver de mi papá. De mi papá yo creo que yo tomo lo que ya dije, ese amor por el estudio y también el amor por la palabra. La convicción de que la palabra bien dicha hace un impacto positivo. A veces las personas hablan de un modo un poco despectivo de la palabra, ¿no? Dicen, no, las palabras se las lleva el viento, palabras, palabras, palabras. No, una palabra mal dicha puede dañar un corazón y una palabra bien dicha puede ayudarlo a reconstruir. Yo creo que eso viene en el ADN de mi papá. De mi mamá yo creo que yo tomo dos convicciones profundas. Una, ese sentido de la verdad que ella tenía, que también lo acabo de mencionar, esa sensación de que no se le puede dar gloria a Dios fuera de lo que es verdadero. Y cualquier cosa que sea ficticia, exagerada, mentira, así parezca muy seductora, no sirve. Y otra cosa de ella es que tenía una frase que me ha calado mucho. Ella decía, yo de todos aprendo. Es decir que tenía ese espíritu de apertura para escuchar a las personas, no solo en plano de aconsejar, sino también en lo que cada persona tiene para enseñar. ¿Por qué? Porque cada persona, indudablemente, puede aportarnos mucho, ¿no? Creo que esos son como los elementos principales que tomo de ellos. Perfecto, Fray, muchas gracias. Y yo ahora sí quiero entrar en materia de lo que se trata esta sección y es en qué momento te dejas encontrar por Dios. Yo sé que tienes como varios momentos del tema del sacerdocio, pero quiero irme al momento en el que sientes que Dios te encontró. O sea, que fue tu momento de encuentro personal y no se nos puede olvidar lo que nos dice el Papa Benedicto XVI, que la fe proviene del encuentro. Entonces, ¿cuándo fue ese encuentro que tú tuviste con Dios, Fray? Ya, es que decir encuentro con Dios habría que mencionar muchos encuentros, pero si nos vamos a la parte vocacional, que tal vez es la que más te interesa, yo creo que hay sobre todo dos momentos. Hay un momento fundamental que sucede el 15 de agosto de 1980 y es un momento muy importante en el contexto de un grupo de oración de la renovación carismática. Estábamos en la Santa Misa y había un par de sacerdotes concelebrando. Uno de ellos vive todavía, está muy mayor, el padre Francisco Pachito Pardo. Y el otro ya falleció. Yo creo que dejando una estela, dejando un ejemplo, yo diría de santidad, el padre Ernesto Mora. En esa vocación, en esa Eucaristía concretamente, yo tuve una convicción muy profunda de que lo más bello que se podía hacer en esta tierra era ser sacerdote y que Dios quería que yo fuera sacerdote. Yo pienso que eso debería haberme bastado, pero lamentablemente a veces uno se distrae y eso fue lo que me pasó a mí. Yo me distraje en el tema de la ciencia y de la matemática y llegó el momento en el que desapareció la oración y todo interés por Dios de mi vida. Y para mí es una muestra grandísima de misericordia que a pesar de esa ingratitud, porque fue una ingratitud y descuido mío, pues Dios me volvió a llamar y ese segundo llamado pues acontece fundamentalmente en 1984 y es un llamado muy extraño porque es un llamado que está marcado por la presencia de la Virgen y la necesidad de conocerla, de verla, de saber de ella. Una cosa que yo no podía entender porque estaba haciendo mis estudios de ciencia y aparentemente pues la ciencia no tiene mucho que ver con la Virgen y con la religión. Incluso hay gente que opone completamente a la ciencia y la fe. Entonces yo diría que primero ese llamado eucarístico y carismático y después el llamado de la Virgen fueron como los momentos claves de ese encuentro con Dios y de mi vocación. Perfecto. Fray, pero tú sientes que, por ejemplo, claro, uno te ve hoy predicando, nos hablas de tu familia que igual era muy cercana a la fe, pero Fray Nelson de chiquito, ¿cómo era Fray Nelson chiquito? O sea, a Fray Nelson chiquito le gustaba ir a misa o un poquito como más reservado o ese tema, ¿cómo entraba ahí la fe cuando eras más pequeño? Muy variable, muy variable. Realmente yo no considero que mi infancia haya sido ejemplar de ninguna manera. Hubo cosas bonitas, hubo puntos luminosos. Por ejemplo, el 7 de diciembre de 1972, es decir, dos meses después de haber hecho mi primera comunión, hubo una experiencia muy linda de nuevo con la Virgen María, una experiencia muy linda y de nuevo un deseo muy grande de conocerla. me parecía fascinante que ella fuera la madre de Cristo y que Cristo estuviera en la Eucaristía y yo tenía pues siete años y medio de edad. O sea, eso fue muy lindo. Luego, cuando yo tenía diez años de edad, hacia noviembre del año 1975, hubo una experiencia también muy hermosa con el Padre Celestial y con todo lo que dice el Padre nuestro. Entonces, sí hubo momentos luminosos, pero luego se pone uno a mirar, o sea, yo me pongo a examinar así, digamos, honestamente, críticamente mi vida y yo veo que yo no era una persona que estuviera particularmente cercana al Rosario, a la oración. De vez en cuando sentía curiosidad por la Biblia, pero no había quien me guiara. Hay un pasaje en los Hechos de los Apóstoles que cuenta de un personaje, un funcionario etíope que iba leyendo la Biblia y se acercó el diácono Felipe y le dijo ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él, y este hombre, le dijo ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, yo tenía inquietudes, pero en esa época, en 1973, 74, 75, no había la cultura de amor a la Biblia que sí hay hoy. O sea, estamos hablando de 50 años atrás, no había esta cultura tan bella que cada vez está más presente de amar la Palabra de Dios. Entonces, esas flores no crecieron mucho dentro de mí. Tampoco había muchas expresiones de caridad. Yo creo que se puede calificar en términos generales mi infancia, mi adolescencia, como un tiempo más bien mediocre, con momentos de acercamiento, de interés, momentos luminosos, digamos, de presencia de Dios, pero sin que eso realmente llegara como marcarme tan profundamente. Yo he tenido ocasión a lo largo de los años de mi vida y sobre todo de mi vida sacerdotal, he tenido ocasión de conocer niños y jóvenes que yo siento que han tenido una respuesta mucho más constante. Bueno, pero Dios sabe cómo va llevando a cada persona. Sí, de acuerdo, Fray, muchísimas gracias. Y ya, un poquito metiéndonos a tu tema vocacional, ya nos has comentado que eres un fraile dominico, pero ¿cómo es ese camino de discernir si ibas a ser dominico o si pensaste alguna vez la vida de ser de parroquia o cómo es ese discernimiento que tuviste y las diferencias que además posee cada uno de estos llamados, Fray? Cuando inició la vocación allá en agosto de 1980, es decir, vocación en el sentido de tener claridad de que sería muy bueno ser sacerdote, yo realmente no pensaba ni si comunidad, clero Dios es sano, no, simplemente ser sacerdote. Ahí estaba así como de una manera muy vaga el deseo de ser sacerdote. Luego, como la renovación carismática fue tan importante en mi vida y como en Colombia los padres eudistas han tenido tanta influencia en la propagación del movimiento carismático aquí en Colombia, hubo un momento en el que yo pensé en ser eudista, pensé en ser eudista. Luego, ya en una conversación que fue muy importante, recuerdo la fecha 30 de noviembre de 1984, una conversación que yo tuve precisamente con mi amigo y director espiritual el padre Francisco Pardo, él me hacía ver que la vocación nuestra tenía que ser una respuesta a lo que Dios ya había dado a nosotros, es decir, en lo que Dios nos ha dado ya están las semillas de respuesta donde se está mostrando, por decirlo así, en dónde uno puede responder mejor y esa convicción pues fue la que me llevó a una comunidad religiosa que le da tanta importancia al estudio, a la teología y a la predicación. Una comunidad que por otra parte pues yo ya conocía porque yo había hecho desde segundo elemental hasta el final de mi secundaria había hecho mis estudios con nosotros, con los dominicos, entonces pues digamos que no era algo desconocido para mí, así que fue un proceso de discernimiento de primero de un modo bastante vago, después con los eudistas de los cuales pues tengo un agradecimiento muy grande y finalmente pues en esta orden dominicana. Perfecto, muchas gracias por compartirnos esto y yo quiero entrar un poquito más al tema del sacerdocio porque cuando uno ve videos de testimonios de pareja siempre como que salen todos los retos, todas las crisis que hay en los matrimonios y como finalmente la vida y la palabra de Dios también nos muestra pues esas crisis superadas y yo quiero preguntarte ya un poquito lleno más al corazón de Fray Nelson ¿cuáles son de los mayores retos que tú has visto en tu vida del sacerdocio? ¿Cuáles son esos retos del sacerdote que pocas personas conocemos? Bueno, no sé qué tan conocidos sean, ¿no? Quisiera decir varias cosas ahí. Primero, que todo camino como muy bien dijiste Valentina, todo camino tiene desafíos, es decir, esto no es así como una línea que sube y sube y sube, ¿no? Siempre hay crisis, dificultades es lo primero que quisiera decir. Segundo, en mi caso, por misericordia de Dios, desde esa fecha que comenté 30 de noviembre de 1984, desde esa fecha yo nunca he tenido una duda seria de mi vocación sacerdotal y de mi vocación dominicana. Es decir, nunca ha habido ni una mañana ni una tarde ni una noche en que yo diga yo debería estar haciendo otra cosa, yo debería estar casado, yo debería irme para otra parte, yo debería estar en otra comunidad, yo debería pasarme al clero diosesano, nada de eso. Mi convicción ha estado firme, puro regalo de Dios y eso quiero afirmarlo. También quiero decir que el apoyo de mi propia comunidad ha sido constante, es decir, yo conozco el caso sobre todo por las vidas de los santos, santos que sufrieron mucho en su comunidad, yo no puedo decir eso, sería pura ingratitud, por supuesto que la vida nuestra como frailes no es una vida perfecta, obviamente hay desengaños, hay frustraciones, hay escándalos, pero que yo diga la comunidad se ha puesto en contra mía, no me dejan vivir mi carisma, eso no es cierto, yo mayormente lo que he encontrado es respaldo, apoyo, comprensión de todos, muy particularmente de mis superiores. Dicho todo eso, sí hay dificultades, yo creo que son sobre todo tres las dificultades, la primera dificultad está en que cuando uno está, cuando uno pertenece a una comunidad y esto le puede sonar raro a algunas personas, uno no es completamente autónomo, es decir, yo no puedo decir simplemente voy a hacer esto, voy a reunir dinero para esto, voy a trabajar en tal parte, entonces, a veces, a veces, esa sensación de que la comunidad no se mueve en la dirección que uno quisiera, es algo parecido a estar uno como en un barco, un barco grande, porque una comunidad es un barco grande, y el barco va como hacia otra parte o uno cree que el barco va muy lento, por ejemplo, yo pienso en todo lo que necesita renovarse en la iglesia y a veces uno dice, ay, pero esta comunidad va muy lento, entonces, entender que uno es parte del barco y que no se saca nada ni maltratando a la gente, ni siendo impacientes, ni siquiera juzgándolos interiormente, que es un error que uno comete muchísimo, entonces, ese es un desafío, estar en el barco, entender que uno va con otros y que el camino realmente se hace con otros, luego, como sacerdotes, en distintos momentos, uno experimenta soledad, luego, después de tener esas experiencias de soledad, pues uno también conoce la vida de los matrimonios, y bueno, yo sé que cada persona tiene su vocación, pero yo me doy cuenta que el matrimonio tampoco es una solución a la soledad, y yo realmente no le aconsejaría a nadie que se casara simplemente por solucionar la soledad, de hecho, me parece muy peligroso que una persona se case mirando a su novio o a su novia como usted es mi remedio, usted es mi muleta, usted es mi solución, porque eso es ponerle una carga demasiado grande a la otra persona, pero volviendo al caso de los sacerdotes, uno sí experimenta soledad de distintas maneras, sobre todo, a veces se experimenta la soledad de sentir que las personas lo buscan a uno básicamente por encontrar algo, un favor, una solución, una confesión, y para muchas personas uno es simplemente como un funcionario de lo sagrado, entonces, lo importante de usted es que se porte bien, no dé escándalo, haga lo que tiene que hacer, y nos vemos la próxima vez. Eso, esa sensación, que si lo digo con un lenguaje brutal, es casi como ser usado, esa sensación la tiene uno, y yo sé que esto lo vimos muchos sacerdotes, y ese tipo de soledad es muy particular, mucha gente cree que la principal soledad del sacerdote es como de tipo afectivo, y sí, eso puede faltar, a veces, eso puede faltar indudablemente, somos seres humanos, pero en mi caso y en el de muchos otros sacerdotes que conozco, el tema de la soledad va más en esa sensación como de ser usado con tanta frecuencia, eso también crea como una dificultad. la otra crisis que uno siente, que la viví hace mucho y me hizo llorar Valentina, es darse cuenta que la respuesta de uno sigue siendo tan incompleta, tan egoísta, tan mediocre, es decir, ver la manera como Dios nos ama sin límite, sin condiciones, infinitamente, perfectamente, y ver que la respuesta de uno está llena de pretextos, de disculpas, de aplazamientos, es decir, sentirse uno tan insuficiente, sentirse uno tan mediocre. Hace poco estuve en una ordenación sacerdotal y yo miraba casi literalmente yo miraba como se abren cataratas del cielo derramando toda la gracia sobre la persona que está recibiendo la ordenación y por supuesto yo pensaba pues lo mismo sucedió en mi ordenación y lo mismo sucede en mi vida sacerdotal y la respuesta de uno como es. Entonces, resumiendo así como en breves palabras, la falta de autonomía a veces es dura, la soledad a veces es dura y la sensación de ser insuficiente a veces es dura y esa sensación pues bien utilizada yo creo que hasta le puede servir a uno o le debe servir a uno para humildad, para darse cuenta que realmente se cumple lo de San Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Fray, a mí me parece muy valioso y gracias por abrirnos tu corazón porque además me he encontrado en redes sociales personas que creen que eso, la vocación perfecta y el culmen es la vida sacerdotal porque ya, encontraste todo, ¿no? Estás casado con la iglesia y es algo que tú me dijiste hace muchos años, yo creo que hace como seis años y es dependiendo el estado de vida que escojas, siempre va a haber un vacío y Cristo mismo nos mostró con sus llagas que iba a haber algún vacío en los estados y yo creo que y yo creo que es una invitación a todos nosotros los que estamos viendo este testimonio tuyo es orar por ti y por cada uno de los sacerdotes, Fray, entonces muchas gracias, pero como tú nos estás hablando ahorita de retos de ser pastor, pero ahorita, ¿cuáles son los retos de ser oveja? porque tú también eres oveja y estoy pensando en San Pablo, el año pasado, 2023, tuve el regalo de acercarme un poco más a la vida de este gran santo y este santo nos muestra en sus cartas y lo tiene expresamente plasmado y es, señor, quítame este agujón porque claro, hay cosas que nosotros podemos controlar de nosotros como luchar contra nuestros pecados, pero por ejemplo, hay cosas de nosotros en nuestras formas de ser, en nuestra personalidad que San Pablo le llamaba como ese agujón que es como un aguijón en la carne que quisiera quitarmelo y luego él dice pero me basta tu gracia y yo quisiera que tú como oveja nos contaras también como cristiano cuál es ese aguijón que tú sientes que es con lo que que luchas obviamente sin llegar a los temas más personales pero sí, si tú nos quisieras contar un poco más como cristiano cuáles son esas luchas que tú tienes y que le pudieras decir a Dios señor, me cuesta mucho ayúdame con esto. Es que yo siento que esta pregunta es igual a la otra es decir es básicamente lo mismo es decir el deseo de arrancar uno por su lado y ver que eso no es el camino que es una renuncia eso me cuesta el tema este de la soledad y el sentirse uno muchas veces usado y entrar conscientemente en eso y decir pero es que ¿qué hacemos? al pueblo de Dios yo no le puedo exigir más eso me cuesta entonces eso es aguijón claro luego el sentirse uno muchas veces tan mediocre y sin embargo levantarse y decir bueno pues vamos para adelante en el nombre del Señor vamos a volver a empezar eso me cuesta o sea para mí no es distinta que la pregunta anterior pero sí quiero destacar algo aquí y es que tú decías después de mi respuesta anterior tú decías importante que oremos por los sacerdotes gracias por todos los que lo hacen que sé que son muchos pero al mismo tiempo les quiero decir tengan en cuenta que nosotros somos seres humanos y que en la medida en que hay comunidades de fe que nos rodean no para darnos descanso de ser sacerdotes porque ese es un error que se puede cometer hay personas incluso sacerdotes que piensan que tienen que descansar de ser sacerdotes para empezar a ser humanos no ese no es ese no es el camino y por ese camino hay muchas trampas y hay muchos pecados feos no no es descansar de ser sacerdote sino esas comunidades de fe y ese cariño honesto que también lo dan muchas personas que entiende que hay un ser humano y que por consiguiente sin dejar de ser sacerdote reconocemos la humanidad de la persona y lo acompañamos con la amistad que se yo con la presencia con el cariño eso hace mucho bien yo lo he experimentado y sé que muchos hermanos sacerdotes lo han experimentado y por eso les recomiendo además de la oración tengan en cuenta ese aspecto de humanidad sin nunca separar humanidad y vida sacerdotal y es que justo lo que estás diciendo era mi siguiente pregunta porque cuando nosotros empezamos a acercarnos más a ti como familia tú justamente nos decías los sacerdotes necesitamos familias amigas y yo quiero llevar a esta pregunta hablar un poquito más de familia espiritual familia espiritual ha sido como esa respuesta de estas comunidades que nos estás hablando que no es un descanso del sacerdote sino que justamente lo ponen inmerso como en una dinámica más familiar y yo quiero que nos cuentes un poco más cómo empieza esta dinámica de la comunidad que Dios ha puesto en tu corazón que es familia espiritual y cómo ves que eso ha ayudado mucho justamente en este camino de los retos que has tenido como sacerdote quizás escuchándote la pregunta alguna persona podría pensar que familia espiritual es algo así algo así como digamos la familia que yo trato de encontrar como sacerdote no es la idea la idea no es esa familia espiritual realmente tiene su origen en el camino que recorrió una santa que yo menciono muchísimo porque le debo muchísimo y no ha salido en esta conversación no entendemos por qué no entendemos por qué y ya es Santa Catalina de Siena Santa Catalina de Siena que vivió en el siglo 14 fue una mujer una laica consagrada una virgen seglar dominica que recibió de Dios dones místicos y proféticos y de sabiduría tan impresionantes que en 1970 el Papa San Pablo VI la declaró doctora de la iglesia o sea de ese tamaño bueno ella tenía muchos discípulos pero alrededor de ella y alrededor de su enseñanza creció toda una familia que precisamente la miraba ella como una madre ella era mamma mamma Catalina ¿no? Caterina dicen en italiano Catarina se dice en latín entonces es a partir de esa experiencia como nace lo que nosotros llamamos familia espiritual que es un camino de servicio una comunidad católica aquí en Bogotá que ha nacido hace 10 años y que ha sido pues un camino de eso de servicio de conocer más de profundizar en la vida de Santa Catalina y también de recuperar algo que yo creo que es muy importante en la iglesia y que Catalina lo vivió muy claramente y es que nosotros no tenemos que disgregar a las familias que a veces pastoralmente sucede eso ¿no? es decir pastoral de niños pastoral de adolescentes pastoral de jóvenes pastoral de casados digamos que en términos administrativos puede tener mucho sentido pero si uno va al Nuevo Testamento eso no aparece o sea tú no te encuentras que haya un grupo estable de niños o de jóvenes a los que estaba atendiendo Timoteo o Pablo o Silas ellos no tenían eso entonces ahí puede haber como una especie de malentendido puede haber como un malentendido por ese lado entonces familia espiritual responde más bien como a ese deseo de servicio ese deseo apostólico por supuesto que alrededor de ese servicio también ha habido cariño ha habido amistad sí es cierto de muchas personas de familia espiritual yo he recibido ciertamente testimonio cariño apoyo atención pero pues el propósito no es tener una familia para mí incluso tú me vas a recordar lo que me sucedió hace años con una amiga que estaba muy muy convencida muy fervorosamente convencida de otro servicio otra maravilla que hay en la iglesia que se llama el camino neocatecumenal y esta muchacha era relativamente joven en aquella época ella estaba así súper súper metida en el camino neocatecumenal que funciona pues a base de comunidades y entonces ella me decía alguna vez con una convicción muy fervorosa me decía y tú también necesitas comunidad y entonces yo le decía no pues es que un momento es que yo pertenezco a una comunidad o sea si tú me preguntas a mí yo amo intensamente familia espiritual procuro servir lo mejor posible me siento a gusto muy a gusto pero mi comunidad es mi orden dominicana yo tengo claro eso y le pido a Dios que yo pueda vivir y morir como dominico entonces creo que es una aclaración que es interesante hacer por otro lado pues familia espiritual ha sido algo fantástico en el sentido de que pues yo he visto la presencia la inspiración de Santa Catalina y he visto cómo ha ido creciendo y madurando en muchas cosas es algo realmente muy bello Fray muchas gracias por compartirnos esto y como sé que hay amigos sacerdotes que pueden ver este video yo quisiera que como sé además el amor que le tenía Santa Catalina a los sacerdotes y que además lo tienes tú también por favor dale un consejo a los sacerdotes tú que le dirías a un sacerdote en este momento a mí me enamora esta expresión que utiliza Santa Catalina que yo creo que es única de ella para hablar de nosotros los sacerdotes no olviden que ustedes son administradores de la sangre de Cristo y eso me parece tan gráfico tan fuerte tan lleno de amor tan lleno de fuego se me parece que eso retrata el alma de ella administradores de la sangre de Cristo y es una frase que al mismo tiempo habla de nuestro llamado de nuestra dignidad de la humildad que tenemos que tener del bien que podemos hacer a las personas entonces para mí no tiene ninguna duda no aparece ninguna duda cuando yo pienso que tengo que ser yo con un muchacho que tengo yo que ser como debo ser con una niña pequeña o con un matrimonio o con un anciano yo soy administrador de la sangre de Cristo entonces mi pregunta es como puedo llevar el bien de la sangre del Señor con todo lo que eso implica de redención de purificación de santificación como puedo llevar yo eso a esta jovencita a este matrimonio a este amigo a esta pareja entonces mira mira la sangre mira la sangre enamórate de la sangre de Cristo y ahí encontrarás la esencia de tu sacerdocio que precioso y muchas de las cosas que a mí me han me han fascinado al escuchar tu predicación porque no voy a decir que soy tu fan número uno porque todo el mundo dice que es tu fan número uno yo se lo voy a decir que soy una persona que sigue tus predicaciones diariamente y se ha alimentado gracias a Dios de esa palabra pero si hay una insistencia muy fuerte que tú tienes y un amor que tienes por los jóvenes y siempre lo compartes la mayoría de veces lo dices lo que dice la palabra de Dios les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno y yo quisiera que a nosotros los jóvenes los que pueden estar viendo este video incluso a mí nos dejaras también un consejo que consejo nos darías a nosotros los jóvenes es que hay gente que lo ha dicho mejor que yo voy a hacer simplemente eco por lo menos dos papas han utilizado esta frase la juventud se hizo para el heroísmo yo no me he encontrado un joven que esté aspirando o una joven por supuesto que esté aspirando a algo grande y que viva en tristeza en amargura en qué sé yo como en esa rebeldía perpetua si estás aspirando a algo grande tendrás errores desde las caídas pero sales sales adelante entonces no he visto a ningún joven hombre o mujer que esté aspirando a algo grande que esté trabajando por algo grande y que se deje llenar de tristeza de melancolía de derrota de pesimismo o de esa especie de rebeldía continua y tampoco he visto tampoco he visto a ningún joven que renuncie a lo grande y que encuentre alegría la peor estafa en la que puede caer un joven es renunciar a lo grande y yo eso lo he visto por ejemplo yo recuerdo mucho un congreso de mujeres hace años ya bellísimo congreso de mujeres en Bolivia Santa Cruz para ser más exactos y bueno había realmente miles de mujeres jovencitas señoras bueno todas y había una idea muy importante que quisiera subrayarla aquí y es que cuando una mujer mantiene claro el ideal grande por ejemplo yo quiero un hogar bello fiel para toda la vida fecundo santo eso parece imposible pero si esa mujer pone su mirada ahí uno ve que le brillan los ojos uno ve que ella se respeta uno ve que permanece alegre encantadora si es joven si es soltera se le nota esa dulzura esa alegría de ser mujer apenas la mujer renuncia a eso y dice no tal vez no va a haber hogar tal vez no va a haber hijos tal vez no va a haber esposo tal vez no va a haber nada su rostro se llena de amargura su cuerpo se llena de pecado su alma se llena de oscuridad estamos hechos todos pero claro se nota más en la juventud estamos hechos para la grandeza estamos hechos para lo heroico y precisamente uno de los problemas que tenemos hoy con los muchachos es que toda esta campaña del feminismo absurdo porque ahí todavía se puede hablar de un feminismo sano que trata simplemente de que la mujer sea respetada y etcétera pero la mayor parte del feminismo hoy es absurdo y tú lo sabes mejor que nadie en ese feminismo absurdo un ingrediente fundamental es solamente hablar mal del varón y hay muchos hombres que solo han recibido ese lenguaje que equivale a decir es una maldición que yo sea un varón es un error que yo sea un varón nosotros los varones solo traemos problemas y entonces algunos caen en la amargura en la soledad en el cinismo en el afeminamiento porque no se logran entender como varones entonces definitivamente necesitamos que los varones redescubran la grandeza de ser varón lo que significa como le decía hace poco a un muchacho y me encantaba ver como los ojos se le iban llenando de brillo a medida que hablábamos este es un muchacho que tiene su novia tiene de hecho pues ya descendencia con esa novia lo cual no estuvo bien pero bueno va caminando entonces yo le decía mire es que si usted quiere realmente constituir bien su familia vuélvase admirable vuélvase admirable que su mujer lo admire que esa novia que tiene o esposa como usted la llame que esa mujer lo admire a usted vuélvase y este hombre yo sentía que él iba como recuperando sus alas y como diciendo vale la pena hacer más y eso es eso es potentísimo entonces no negocien por lo bajo no negocien lo bajito aspiren realmente a lo grande como nos lo ha dicho Juan Pablo II a su manera nos lo dijo Benedicto a su manera lo ha dicho Francisco no renuncien a lo grande y encontrarán alegría encontrarán sentido encontrarán camino fray muchas gracias yo solo quiero cerrar con algunas pequeñas preguntas que las personas me enviaron porque yo puse bueno si alguien entrevistara a fray Nelson que preguntas haría entonces la primera pregunta que nos hacen es como en medio de las ocupaciones que tú más que nadie entenderás lo que es tener una vida llena de muchas cosas como en el día a día puedo seguir en medio del plan de Dios como como hacer una relación con Dios tener una relación con Dios en medio de las de las ocupaciones del día una cosa que hacía mi madre ya que la mencionábamos al principio de esta conversación es bendecir hay que bendecir mucho a la gente llegas al trabajo en tu corazón empieza a bendecir a la gente que está ahí estás en el transporte público bendice a las personas vas a iniciar un trabajo bendícelo la otra cosa que ayuda que no la vamos a poder desarrollar aquí pero yo soy absolutamente fanático de eso es el cultivo del don de ciencia entre los siete dones del Espíritu Santo en mi canal para hacerme yo autopropaganda en mi canal que se llama Fray Nelson en YouTube en mi canal tengo dos que yo me acuerdo por lo menos dos predicaciones específicamente sobre el don de ciencia porque es que el don de ciencia es eso la capacidad de ir viendo a Dios como despliega su obra y su gloria en la naturaleza y en la historia en la macro historia y en mi micro historia mi historia personal son mis dos recomendaciones ahí perfecto Fray ¿se puede solo vivir de misa de domingo? no con los desafíos actuales no realmente actualmente se necesita mucho más que eso yo les recomiendo por favor un buen grupo una buena comunidad formación predicación y por supuesto si les da el tiempo santa misa ojalá cada día Fray ¿cómo no caer en el mismo pecado siempre? ¿cómo luchar contra ese pecado recurrente? dicen los los amigos de Alcohólicos Anónimos y otras asociaciones parecidas si repites lo mismo obtendrás lo mismo entonces uno tiene que ver qué es lo que antecede al pecado yo me acuerdo por ejemplo una parejita se confesaba a un muchacho y entonces él se confesaba que repetía mucho temas de impureza con su novia y bueno ya era algo muy preocupante para él resulta que la novia venía de una familia fuera de Bogotá ella vivía sola aquí en un apartamento él la visitaba ella estaba sola en el apartamento y estaba muy sola muy muy sola y él la visitaba y ella estaba sola entonces ya te imaginas cómo termina eso es decir pues a ver si usted es una chica que le gusta a usted es una chica que usted la desea ella está sola pues cómo va a acabar eso entonces revise los antecedentes por supuesto vivir en gracia hacer oración pero esto de revisar los antecedentes lo vuelve a uno muy honesto y realmente ayuda mucho fray muchas gracias voy a cerrar con la última pregunta la puerta del lado que es el nombre de esta página proviene de una exhortación del papa que nos habla de la santidad en el cotidiano o sea la santidad del día a día vivir la fe en el cotidiano yo quiero que nos dejes a todos un mensaje de cómo vivir esa fe en el hoy cómo vivir la santidad en el hoy porque claro estamos acostumbrados a vivir y a pensar en unos modelos de santidad a veces como inalcanzables dios todo lo pueda pero a veces uno dice no pues de acá que yo mejor dicho levite hable mil lenguas pues como que uno dice uy lindos los santos pero uno no lo ve tan cercano a la vida de uno qué consejo qué consejo nos das para aprender a vivir la santidad en el hoy lo tomo prestado también del padre Santiago Martín agradece más agradece más desde que empieza el día agradece las personas con las que estás agradece agradece a Dios agradece a Dios cuando entiendes y cuando no entiendes es impresionante lo que puede abrirse en tu vida agradeciendo más por supuesto las otras recomendaciones de oración de ritmos de oración todo eso siguen siendo válidas pero esto de la gratitud es tan cortico y es tan eficaz que creo que es la mejor manera de terminar esta conversación fray que belleza seguramente todas las personas que han visto este video ya te siguen pero si no por favor cuéntanos dónde se puede seguirte sé que tienes además dependiendo de cada red social contenidos diferentes entonces por favor cuéntanos un poco más de cómo seguirte gracias como si fuera una sola palabra fray Nels con Y así me encuentran prácticamente en todas las redes sociales la única que es un poquito diferente es en TikTok que es fray Nelson guión al piso oficial fray Nelson oficial y bueno allá los espero y sobre todo donde ustedes ven que pueden alimentar su fe su esperanza su amor no dejen de hacerlo porque como está el mundo necesitamos revestirnos realmente de de esa gracia que el señor nos da gracias Valentina amigos de la puerta al lado gracias por haberse quedado hasta el final y gracias por orar por los sacerdotes por las vocaciones sacerdotales y no se nos olvide lo que nos dice el Papa Francisco Dios nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre y aguada y tú te atreves a entrar a la puerta al lado chao y tú y tú